... Luis, ¿qué decís? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bien. ¿Qué pasa si condenan a Cristina? Luis, contame un poco tu visión. Sí, es primero una enorme injusticia. Con ella condenan a la clase trabajadora de la Argentina. Me parece que... Es más, no hay ninguna prueba, ningún fundamento para... Por eso, si la condenaran así como está la causa... Como está la causa, hoy no hay ningún argumento para condenarla. Es un acto de una enorme arbitrariedad política que nos devuelve a otros episodios de la historia argentina. ¿A dónde? ¿A dónde crees que nos devuelve? A muchos, a muchos. ¿De violencia? ¿Vos crees que puede haber violencia en la sociedad? No sé si violencia, pero... Mirá, si el otro día la mataban a Cristina. Yo el otro día pensaba en el asesinato de Carlos Eliezer, Gaitán, en 1948 en Colombia. Ese asesinato generó 40 años de violencia política. ¿Se está buscando muertos, decís vos? No, no sé si está, pero acá no hay una banda de loquitos. Acá hay una inteligencia política y un aparato político que decidió activar esto. Y hay que ir a fondo. Yo hace 40 años que vivo en el asentamiento El Tambo, Manzana 1, Lote 8, La Ferrere. Esta mañana estuve 3 horas en la feria municipal número 10, que está en la puerta de mi casa, en El Tambo. Pero tenemos 7 inflaciones en septiembre, Luis, o sea, no me puede evitar eso. A ver, tenemos 6,4 de desocupación, un alto nivel de actividad económica, vamos a crecer al 7, mal estábamos cuando teníamos 23 puntos de desocupación y no teníamos un solo programa social. Hoy hay 22 millones de argentinos protegidos. Y te voy a decir algo más, si vos me permitís. Hay un boom de la economía popular hoy entre la gente, entre la protección del Estado y la changa, gana más que los empleos formales. No debería ser el boom de la economía. Hay una realidad que es difícil de medir, que no es buena que se perpetúe en el tiempo, pero es una realidad que existe. Yo no comparto el catastrofismo. Luis, a ver, esa realidad que vos estás describiendo, ¿puede alcanzar para que la gente que históricamente votó al Frente de Todos vuelva a elegir al Frente de Todos en 2023? ¿O la disconformidad con la inflación, con los salarios que pierden contra la inflación, va a ser que se pierda? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que hay disputa distributiva. En la Argentina hay 70 años de disputa distributiva. Siempre cuento el ejemplo de Perón. Perón en el 52 tenía 63 de inflación. Puso la ley contra el ágil y la especulación, y en tres años pasó a cero. En el 55 tenía cero de inflación. ¿Qué pasó? Bombardeo y golpe de Estado. Digo, atrás de todos los golpes, de todos los genocidios, de todo, estuvo siempre la luta distributiva. Sí, claro. Hoy hay luta distributiva. ¿Vos creés que eso está pasando? Nos peleamos entre nosotros y los formadores de precios, los corredores financieros, nos hicieron un golpe. Está bien, no, pero no es pelearse entre uno y el otro, Luis. O sea, la verdad es que ahí tiene que estar el gobierno. Acá con Macri hubo organizaciones que pactaron con Macri, se beneficiaron con enorme cantidad de recursos, y otros que fuimos a parar a la cárcel, tres años, que fuimos perseguidos, ¿A vos te golpearon hace poco en la cárcel? Como Milagro Sala, Fernando Estete, Luis de Lira. ¿A vos te siguieron en la cárcel, te pegaron y te alimentaron? En la cárcel, no la pasamos, pero nada bien. Dos veces me llevaron a la terapia intensiva. Digo, muchachos, uno elige dónde pararse en la vida. Está bien, está bien. Y elige cómo ejercer su responsabilidad. Primero, creo que acá hay un sentimiento generalizado de todo lo que estamos en el estudio y todos los miles y miles que nos están mirando, de solidaridad para contigo. La verdad, ejemplar lo tuyo, no, hay que decirlo, ejemplar lo tuyo, un testimonio moral del carajo, que la verdad nos pone orgullosos como argentinos. Segundo, bueno, tan grave el clima. A mí, no como a vos, pero me tuve que comer de estos tipos, dos escraches. El día de la jura de Maza, que lo escracharon a Sergio Maza, que ya hizo la denuncia, a Pablo Moyano y a mí. Ese crache, bueno, el de los tres lo registró... Y un día te pegan en la calle, ¿no? ...largamente. Y el día de Cristina, dos horas antes, tres, me gusta que esté el germano acá, que él puede interpretar en profundidad esto. Tres horas antes, en la puerta del café de Los Angelitos, Rivadavia y Rincón, me cruza un tipo que se llama Gastón Guerra. Durante una cuadra y media, a los gritos, he desaforado tres horas antes del atentado a Cristina. Me insulta, me insulta, me insulta el ladrón, coimero, hijo de puta, hace diez años, que por culpa tuya no tengo trabajo. Un tipo que jamás vi en mi vida. Y cuando llega a la esquina de Pasco, me pega una trompada, ahí está lleno de cámaras, lleno de cámaras. Hicimos la denuncia penal, porque son dos escrachos, Gastón Guerra, que es el mismo que atacó al pibe de otro canal. Pero bueno, una cosa así muy violenta, yo en ese momento pensé que era un tipo pago, porque no me parecía normal lo que pasaba. Y están generando este clima. ¿Sabés hasta cuándo? Hasta que nos metan un tiro a cualquiera. Hasta que nos metan un tiro a cualquiera. Va a pasar eso. Va a pasar, Luis. Va a pasar que le van a meter un tiro a cualquiera. Tomás. Eso está claro. Van para desestabilizar y le van a pegar un tiro a cualquiera y un muerto sirve para meter la mecha. La verdad, quiero hacer una autocrítica pública y como campo del pueblo. Tuvimos 53 presos políticos, víctimas del lawfare. El primer día que cayó el primer compañero y algunos que no fueron de casualidad, Pablo Moyano, no fue preso de casualidad. Digo, el primer día que caía el primer detenido, el primer día, hace ya varios años, tendríamos que haber politizado el tema y haberlo puesto en el centro de la escena. Con todo. ¿Y por qué crees que no pasó, Luis? No, no, no sé. Pero tengo una pregunta, Luis. Para nada va a despelear. Luis, ¿qué querés decir, Luis? Acá estamos preocupados. No entiendo qué querés decir. No, que esta reacción es positiva, pero tardía. Luis, Luis. Positiva, pero tardía. ¿Por qué? Ahora todos hablamos del lawfare, pero el lawfare se aplica acá hace más de 5 años, muchachos. A ver, te dejaron solo. Te dejaron solo, Luis. Eso querés decir. No, yo no, jamás me vas a escuchar. Te dejaron solo. Tuvimos un vicepresidente preso en las peores condiciones, casi 4 años, que todavía está con condicionar. Luis, este era el único canadio que te llamaba, Luis. No te olvides. El lawfare, hay que hacer. El gran enemigo, el lawfare. La corte es un paso extraordinario que dio el Senado y ojalá se consolide en diputado. Pero hay que crear un gran movimiento contra el lawfare, contra la persecución política. Política. No va a pasar lo de diputado, lo sabés que no va a pasar. El antídoto contra el plan Cóndor, ¿cuál fue? La conciencia que tomamos todo de lo que significaba la democracia en este país. Un poquito tarde. Y los derechos humanos. Tarde, pero tomamos conciencia. Pasaron varios, varios muertos como quería Fernando Iglesias por el río. Y hace 40 y pico de años que no hay más golpe de Estado. Bueno, hoy tenemos que tomar conciencia de lo que significa el lawfare en profundidad. De tarde, Luis. No, no es tarde. De tarde. Lo lamento. Entonces vamos al desastre. Y sí, es que ese es el problema. Vamos al desastre. Ese es el problema, Luis. Sí, vamos al desastre. Claramente vamos al desastre. Copito, ¿qué en esto? Yo lo que digo es que hay que hacer en todos los medios nuestros una gran campaña de concientización popular. explicar qué carajo quiere decir lawfare que hay detrás de esto, que no tenemos poder judicial. Antes la democracia se coartaba utilizando a los militares, ahora utilizan a los jueces. Tenemos un poder judicial totalmente al servicio de los peores intereses. Y se puede hacer esto... Tomás, Cristina, ¿qué dijo el otro día? Cristina, ¿qué dijo? No sé. La demonización mía en lo judicial colabora también a que me pongan... Pero para, para, para. Yo alguna vez dije en un canal de televisión ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Lamento haber dicho eso. Terrible profecía. ¿Por qué son eso? Una pistola en la cabeza de la democracia. ¡Gracias!